Amigos de la noticia, nos encontramos en el asentamiento humano Los Jardines, aquí en la primera etapa. Ha sucedido un hecho lamentable. El señor Wilfredo González Saba, el pasado 2 de agosto, sufrió un lamentable accidente. Causa de ese accidente, ha quedado postrado en una cama. Él se ha lesionado, el producto de este choque se lesionó, le lesionaron los pies, sobre todo el pie derecho, que está muy afectado. Yo me llamo Wilfredo González Saba. ¿Cuántos años tiene, señor Wilfredo? Yo tengo 36 años. Cuéntenos, ¿qué es lo que le ha pasado? Fue como las 8 de la noche que he ido a cobrar de mi pago, que siempre le hago una chambita a la señora para ir a cobrar. ¿A dónde se dirigía usted? Por acá, por Esperanza. ¿Por San Juan? Sí. ¿Usted se iba a hacer un trabajo, qué hora era? No, yo iba a ir a cobrar a las 7 de la noche. ¿7 de la noche? Y por la avenida, venía para, a venirme allá bien al aire con mi platito, para darle a mi viejita. Y la moto viene oscura, sin luz y me hace volar. Y no de acá la moto, pues, venía rembaladisísimo. Me huaraqueo por allá, yo no podía. Mi viejita, gracias a Dios, como me vio por ahí, que te ayuda, trabajando también allá. ¿Cuándo ha sido eso? Ese fue el martes, el 2 de agosto. ¿Ese señor que venía conduciendo, usted lo conoce, él trabaja por acá? No, no lo conozco yo, porque él no es de acá, dicen, cualquiera, dicen que no es de acá, San Motito. Porque hace noche, por acá, San Motito, viene embaladísimo. Tampoco, no, no es de acá, Toitito, dicen, San Motito, de esas horas. ¿Qué color era? ¿Era una mototaxi o era moto lineal? Mototaxi. ¿Mototaxi? Amarillo con rojo. ¿Él venía solo, este señor venía solo? Solo, bien baladísimo, sin luz. Gracias a Dios que ellos han debido quebrar, todos los vecinos escucharon que... El impacto. El impacto de la moto contra bicicleta. Y ahí ya yo volé con toda bicicleta, pues, y no podía, gracias a Dios, como le han pasado la voz a ella, mi viejita, comenzó a llorar. Mi hijo, mi hijo, ya yo estaba tirado ya, y no podía ni levantar, porque estaba quebrado mi columna. Y qué, y me llevaron, me alzaron un patito que se llama John. Me alzó y en la posta no fuimos a dar, tampoco nos atendieron de noche. Ahí me dejaron tirado más. Ahí me dejaron, después me acuerda y me sacaron, que mejor me llevaron un huesero. Tampoco y... Porque no tenía seguro. No tenía seguro tampoco. ¿Entendieron a él? Entendieron a ese bandido. Este señor, entonces, en ese momento, ¿ustedes han ido a la comisaría, han puesto una denuncia? Sí, ya lo ponimos bien. ¿Ustedes han identificado a este señor? Sí, en ese día estamos, porque a ver, se lo buscan para que me pase, para que me cure, todo y qué tal. Este señor quedó, nos manifiestan que quedó a pagar, a hacerse cargo de los gastos, ¿no? Tiene el nombre de, responde al nombre de José Wilfredo. El señor, él es natural de Catacaos, el apellido Estrada. Este es el nombre que nosotros podemos identificar, amigos. Estrada Sosa, José Wilfredo. Somos pobres, por él le ayudamos. Yo le digo a una señora, me gano por ahí algo. Mi hijo también, en ella trabaja para que me dé alguna cosa. Yo soy viuda, señor, yo no tengo quien me dé. ¿Esto, su hijo es el único que le ayudaba para su hogar? Sí, lo que ganaba, lo que ganaba, me decía, mamá, tome y pagó una cosita. Yo ya le recibía, compraba algo de su propina, del que me daba. ¿Usted no vive aquí? Esta es la casa de su hija, ¿no? Sí, es casa de mi hija, yo... ¿Dónde vivían ustedes? Nosotros vivimos allá en el parque ecológico, allá en el asentamiento humano Cristian Alvarado. ¿No hay niña? Nada, no hay nada por allá. Ha oído, ya no ha dado la cara el otro día que me dijo, señora, viene a las 7 de la mañana con su hijo para que yo voy a venir. Dice, tal vez, espere, espere, él ya le dolía su cuerpo en una silla de ruedas. Hasta las 12 del día le digo, hijo, ya no viene, mejor vámonos. Nos ayuda un señor al salvo de una moto, nos hemos venido aquí donde mi hija nos acerco, porque ya está bien lejos para estar yendo. Dice, señora, que también en el centro de salud no quisieron atenderlo a su hija. No, y cuando lo tuvieron él allá me dijeron, salga señora para afuera, a mí me botaron, lo dejaron solito adentro, no lo vi yo. Dice que no lo han atendido adentro a él. ¿No lo han atendido? No lo han recetado ninguna medicina. No, nomás le dieron nomás paracetamol y pastillas para la infección y tres ampollos que le he hecho poner, que le dieron. ¿Qué pide señora en este momento? Que por favor, sus amistades que tiene él, por ahí, quiere que le colabore con su medicina. Quiero para ver amigos. Él tiene bastante amigos, ni uno siquiera lo viene a huaytar, le quiere decir cómo estás amigo, nadie viene. Solo ellos, pobrecitos, que siquiera aquí nos están ayudando. Este señor tiene que tener un cuidado de verdad muy especial. Vemos aquí las lesiones causadas en el tobillo, amigos de Clips TV. Y esto realmente, ¿usted siente dolor señor? Siento dolor, no deja ni dormir. Me guarde, cuando duermo me levanto y ya está como dormido. Dormo, ¿usted siente su pie? Sí, siento. Siento aquí lo plasto y para levantarlo me voy a derder todavía. ¿Usted está descansando aquí en este sillón? Sí, en ese sillón. Y aquí me lo han dejado por mientras. Bien amigos, vemos ahí el brazo también completamente, son moretones ahí, observamos y realmente el... La costilla me duele, pero... Acá le duele también la... Sí, quedé chocada contra la costilla, pero gracias a Dios que no me he pasado nada en la costilla. Nos dicen que le duele la columna. Acá este de acá no me deja parar, se me paró, vuelta, me siento rápido, me hace llorar. Realmente necesita pasar por un doctor para que le pueda observar y la mosca también amigos. Y por eso decimos que esto tiene que tener un cuidado muy especial. Aquí hay un hombre que ha sido accidentado este pasado 2 de agosto y que este sujeto que lo ha hecho ha fugado. Él es de Catacau, se está identificado. Desde ese día no ha tomado ninguna medicina este señor, por eso es que está así su pie. Lo tiene de esta manera. Amigos, observen, miren, este señor no tiene ni siquiera para comer, está durmiendo aquí en este sillón donde él se encuentra. Este domicilio es de su hermana, ellos viven cerca de la zona del parque ecológico. La señora no tiene recursos, es una mujer viuda y está solicitando su óvulo voluntario para que pueda comprar la medicina de su hijo.